del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos velen y estén preparados porque no saben cuando llegará el momento así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encargada al portero que esté velando así también velen ustedes pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa si al anochecer a la medianoche al canto del gallo o a la madrugada no vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo lo que les digo a ustedes lo digo para todos permanezcan alerta gloria a ti señor jesús a ti señor jesús